Bueno, vamos a hablar de las deudas, de las arrugas, de la tarjetita de crédito, ¿no? A veces se nos convierte en un dolor de cabeza, lamentablemente, pero no es así, no es así. El crédito no es malo, todo lo contrario. El crédito es una gran herramienta cuando tenemos ciertas expectativas de compra que no podemos satisfacer con nuestros ingresos actuales. Podemos acudir al crédito, podemos acudir a los préstamos, pero siempre con responsabilidad. ¿Cómo me hago? ¿Cómo puedo ser sujeto de crédito? No es la frase, ¿cómo ser sujeto de crédito? Todos pueden ser sujeto de crédito. Bueno, no es tan difícil, no es tan difícil. Hay que mantener simplemente algunos principios básicos para que el sistema financiero nos vea con buenos ojos. Aquí, algunos consejos muy prácticos para que usted haga un adecuado, un atractivo puntaje crediticio. Se ha visto con ojos maravillosos por parte de las entidades del sistema financiero. En principio, hay que estar consultando nuestro reporte de crédito, ¿no? A ver cómo nos está viendo el mercado. Y hay muchas plataformas donde podemos hacer esta solicitud para ver si tenemos deudas. Quizá, y suele pasar, ojo, suele pasar por confusión o porque en algún momento nos llamaron, no nos dimos cuenta, dijimos que sí. Uy, nos clavaron un crédito por ahí. Nos dieron un crédito del cual no sabíamos, no pagábamos nada. Y se empezó a generar una serie de intereses, de costos, de pequeñas tasas. Y eso se va volviendo una bola de nieve. Y quizá no estábamos ni enterados que teníamos un crédito de parte de alguna entidad del sistema financiero. Quizá teníamos un crédito pequeño y nos olvidamos de pagar la última cuota, o nos olvidamos de algo y lo dejamos ahí. Como nunca más solicitamos nada, pensábamos que estábamos limpios. Por eso es importante saber cómo nos está viendo o cómo estamos calificados en principio para el sistema financiero. Otro punto clave es aprovechar las herramientas digitales. Ojo, cada vez son más las entidades que tienen aplicaciones, que tienen portales digitales para ver todas nuestras transacciones, para ver los productos financieros que tenemos, para ver nuestras fechas de pago de la tarjetita de crédito, de quizá una deuda que he solicitado, de cuándo es mi fecha de corte, cuándo es mi fecha de facturación. Todo eso a veces son términos con los cuales no estamos muy familiarizados, pero no es nada difícil aprenderlo. No, usted lo único que tiene que saber es, bueno, señora, le vamos a empezar a cobrar de tal fecha a tal fecha. No, sus consumos de tal fecha a tal fecha. Y determinado día va a ser su fecha de pago. Incluso hay varias entidades que te preguntan y te dicen, Omar, ¿qué día quieres tú pagar tu tarjeta de crédito? ¿Qué día quieres tú pagar tu deuda con el banco? Y bueno, Omar dice, yo quiero pagarlo los 15, yo quiero pagarlo los 30, porque es el día que me pagan. Entonces va a ser mucho más fácil que yo me acuerde. Ah, bueno, es 15, ya me pagaron, de inmediato apagar mi tarjeta de crédito. Así no tenemos ningún problema y si lo podemos ir monitoreando por los distintos aplicativos digitales, por la página web, mucho mejor. No olvidemos eso, no olvidemos eso. Otro punto, mantener siempre un bajo endeudamiento, no endeudarnos tanto. Y endeudarnos en función a nuestros ingresos reales. Que esto quede muy claro, el crédito, la tarjetita de crédito, no es un ingreso adicional. Esa plata es prestadita. Y cuando nosotros nos endeudamos, tenemos que siempre evaluar cuál es nuestro nivel de ingresos. Lo ideal, lo ideal es que uno no esté endeudado por más del 25% de sus ingresos, si no se trata de una hipoteca, ¿no? Donde ahí sí podemos quizá incrementar un poco ese umbral, porque estamos hablando de una inversión de largo plazo, como una vivienda, como una casa. Pero si no estoy pagando una hipoteca y tengo más del 30% de mis ingresos brutos netos comprometidos, ya empiezo a tener problemas, ya empiezo a tener problemas. Porque claro, imagínense, destinar 40% de la plata que tengo en el bolsillo cada mes solo a pagar deuda, eso es complicado. Nos puede poner en una situación de alerta ante el sistema financiero, de riesgo. No digo que no lo vayan a pagar, pero ya esa persona es riesgosa. Otro punto, construye un puntaje crediticio lo antes posible. Porque claro, hay gente que dice, ¡No! Yo no quiero saber nada con esas entidades rateros que siempre nos cobran de más usureros, con esas tasas de interés guioninas. Y claro, no estoy diciendo que las tasas de interés sean bajas en Perú, pero es importante empezar a construir un puntaje crediticio, un récord crediticio. ¿Cómo hacerlo? A ver, algo muy sencillo. Pidan créditos chiquitos, unas líneas de crédito chiquitos por ahí, una de las tarjetas de crédito de la casa comercial donde usted hace sus compras, que a veces te dan puntos, a veces te dan descuentos, y vaya a pagar, vaya a pagar cada vez que va a esta tienda comercial, vaya a pagar con su tarjeta de crédito. Pero cuando le digan, ¿en cuántas cuotas? Usted de inmediato dirá, ¡En ninguna señor, señora! ¡Directo! ¡El pago directo! Y así usted no tiene que pagar nada, absolutamente ningún interés. Y va aprovechando los descuentos, va aprovechando los puntitos que le dan, y además va haciendo un récord crediticio, y el sistema financiero irá, ¡Ah, mira, Juanito tiene una tarjeta de crédito, es una línea no muy elevada, acorde a sus ingresos y paga puntualmente su tarjetita de crédito! Es una persona bastante confiable para entregarle un préstamo. Cuando usted vaya a pedir un crédito hipotecario, un crédito vehicular, eso va a ser tomado en cuenta. Así que hay unos consejos bastante prácticos. Esto fue claro y sencillo. Bueno, vamos a una pausa, venimos para hablar de la canasta básica, los productos de la canasta básica. ¿Qué pasará? ¿Bajarán los precios o seguirán altos? Todo después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!